Hola gente de Youtube. Hace rato que no les he subido vídeo. Pero tuve exámenes, y por eso, no les he subido nada. Pero intentaré subirles más cosas más seguido. Pero bueno suficiente, de explicaciones. Bueno, hoy les traigo el cuarto capítulo de la serie. Espero que lo, disfruten. Bueno empecemos de una buena vez. Doctor, doctor. Reaccione por favor doctor. ¿Qué diablos paso aquí doctor? ¿Dónde está el, muchacho? ¿Qué le traje? ¿Por qué está aquí encerrado? ¿Y por qué hay una jaula rota? Responda, por favor doctor. Todo, fue gracias al niño que me trajo. Él salió de su jaula y me robó mi pistola, mientras que yo dormía y después me encerró aquí. Luego vinieron sus amigos y su, gardeboir me noqueó con un psíquico, después no sé qué pasó. Pero como un muchacho normal, rompió los barrotes de una jaula de metal. Eso no debería, ser posible. Yo que sé, tal vez la jaula estaba defectuosa o por otra cosa, pudo romper la jaula. Pero, ya lo atraparon o? No, él y sus amigos pudieron escapar volando encima de un charizard, tratamos de, derribarlos con los esweyo, robóticos pero pudieron escapar a la ciudad infectada, pero, los muertos los matarán, así que no hay que preocuparse. No eso, es muy malo. Si un zombie muerde al niño que me trajo, el mutavirus podría mutar a, ese zombie, y ese zombie podría mutar en algo mucho peor, y ese zombie podría mutar a otros, zombie. Tiene que traerlo de vuelta. Tranquilicece doctor. Lo traeremos de vuelta. Pero primero tenemos que preparar a los, soldados que enviaremos. Bueno doctor tengo que ir a poner todo en orden allá arriba. Luego, nos vemos doctor. Pokémon zombie capítulo 4, las jefas. Nos alejamos del borde, del techo lo más silencioso posible. Y nos pusimos en el centro, del techo lo más alejado de los bordes. Y Diego preguntó que íbamos a hacer. Ángela dijo que, nos fuéramos de aquí volando con charizard. Dije que era una buena idea y saqué a, charizard de su pokebola y le pregunté, si nos podía sacar de aquí y charizard rugió, y, garde boy tradujo lo que dijo charizard. Dijo que no podía que estaba muy cansada y un, poco lástima da porque unas balas le rozaron y lastimaron bastante, yo dije que no había, problema y lo metía a su pokebola. Tienen otra idea pregunté y parecía una pregunta de burla, porque nadie tenía idea. Y nos quedamos pensando unos dos minutos y en ese tiempo se nos, ocurrió todo tipo de ideas. La idea más extraña fue que garde boy nos pasará a otro, edificio flotando con sus poderes psíquicos, como sacan en el anime pero eso no se puede. Hacer eso era cosa de la televisión, y al final el mejor plan que se nos ocurrió fue que Raichu, lanzará una bola voltio, a un carro y que sonara la alarma, y así se distraigan. Y mientras, están distraídos nos vamos en el lado contrario, y a falta de una mejor idea lo hicimos. Saqué a Raichu y le dije el plan y nos pusimos a ello y Raichu se puso en la orilla derecha y se puso a mirar donde había autos y encontró cinco carros, cercanos y les lanzó dos. Bolas volteó a cada coche y funcionó los cuatro carros, empezaron a sonar sus alarmas y el quinto carro explotó, y los zombies empezaron a caminar hacia los carros, y después nos, bajamos del techo por una escalera que estaba pegada a la pared, y después empecemos, correr a una calle solitaria. Después nos metimos a una tienda pequeña y la cerramos. Después nos calmamos, y nos quedamos sentados en el piso del pasillo de videojuegos y, Raichu estaba acostada en mi regazo, y yo la estaba acariciándola. Eso fue intenso, pero divertido. Pues más o menos. Pero cambiando de tema, Oscar, ¿te sientes bien? Estás más gris que hace un rato. ¿En serio? Pues yo me siento bien. ¿Pero qué diablos estaban pensando esas personas en hacerte esto? Cálmate Gardevoir, eso ya no importa, estoy bien. ¿Cómo que no importa? ¿Ya te viste? Estás gris y quién sabe si te puede pasar algo más. Eso es cierto, no sabemos si te puede pasar algo más, y aparte te ves como una de esas cosas, y qué pasa si nos encontramos con más gente, y te confuden con un zombie. Eso puede traer muchos problemas y será mejor que te tapes la cara. Eso es un buen punto pero no creo que nos encontremos con gente. La ciudad fue evacuada, ¿recuerdas? Pues quién sabe, puede que haya personas, que no pudo o no quiso ir al campamento. Cierto, oye aprovechando que estamos en una tienda, ¿por qué no buscas algo que te cubra la cara? Si ustedes insisten. Me levanto y miro alrededor, y veo que la tienda estaba casi vacía, tal vez lo que dicen Diego y Ángela puede que sea verdad, tal vez no estamos solos en la ciudad. Parece que saquearon esta tienda hasta dejarla casi vacía. Bueno me preocuparé, después de eso. Me dirijo a un pasillo no muy vacío, y Gardevoir y Raichu me acompañaron, y era un pasillo de autos y motos y no había muchas cosas había, piezas de repuesto de motos y autos y lo único que no era una piezas de repuesto, era un casco de moto gris, con vidrio negro y unas correas para que no se te caía. Pregunte a Gardevoir y Raichu que si les gusta, me dijeron que si. Me quite la capucha y me puse el casco me quedaba un poco grande pero con las correas me podía acomodar para que no se mueva, después nos regresamos. Con Diego y Ángela estaba viendo los videojuegos, cuando me voltearon a ver me dijeron que les gustaba el casco pero se les hizo irónico que el casco fuera gris. Después saqué a Lowbone y ella tenía nuestras mochilas y se las quitamos, después la volví a meter a su pokebola y también metí a Raichu a su pokebola, después miramos a si podíamos llevarnos. Algo útil pero lo mejor que encontramos fue mi casco y dos paquetes de chicles, y después fuimos al pasillo de videojuegos, Diego quería llevarse una consola portátil y un juego, mientras hacíamos guardia por si venía un zombie. Diego no puedo así que nos pidió ayuda. Gardevoir lo fue, ayudar a Diego, uso un psíquico pequeño para romper el vidrio y después, Diego agarró lo que quería después salimos. Para encontrarnos a un grupo de 5 personas al otro lado de la calle, nos voltearon a ver, y era 3 personas con trajes negros y blancos, con cara tapada y las otras eran personas de traje rojo. Después nos gritaron que, nos quedemos quietos. Y nos metimos a la tienda del miedo y esas personas sacaron a sus, pokémones eran 2 Golbat y 4 Hondum. Después entraron con pistolas desenfundadas y, la tipa de pelo rosa grito que no nos harían daño. Pero no hicimos caso el tipo de rojoles, dijo a sus pokémones que nos buscarán, los pokémones obedecieron. Nos fuimos a esconder ya los baños. Y como pudimos cerramos la puerta antes que los, pokémones entraran. Pero se oían como rasguñaban la puerta, también ladraban pero no a, nosotros sino a sus entrenadores, avisando que nos encontraron. Dejaron de ladrar y, rasguñar la puerta de repente, después alguien toca la puerta. Hola, pueden oírme. La persona que tocó la puerta, era la chica que gritaba hace un rato, pero ninguno de, nosotros contestó, pero la chica siguió tocando y hablando. Vamos respondan, no les vamos a hacer nada somos buena gente, vamos respondan. Estuvimos así como 3 minutos, pero con cada minuto se desesperaban más. Vamos, contesten, carajo. Ok, ya estoy harto. Abran la puta, puerta ahora o ya verán. Empezaron a golpear la puerta y rasguñarla otra vez, parece que se enojaron demasiado. Yo, saqué a Vaporeon, Mictiena, Raichu y Loupouni de su pokebola, y les expliqué lo que pasaba. Y le pedí que nos ayudarán, me dijeron que sí. Mictiena y Loupouni protegerían a Diego y, Vaporeon y Raichu protegerían a Ángela, a mí me protegería a Gardevoir, pero si algo malo pasa sacaría la pistola que le quite al tipo de la bata, pero espero no tener que usar la pistola, principalmente porque no sé usarla. Nos pusimos en una esquina esperando que, tumbaran la puerta. Jun, lanza llamas. La puerta cayó en fuego. La puerta dejó de quemarse al instante, después los tipos, intentaron entrar, pero Vaporeon y Uso Escaldar y retrocedieron para evitar el ataque, pero, los Golbats no pudieron esquivar y se debilitaron, y uno de los tipos de rojo los metió, a sus pokebolas. Después Raichu uso bola volteó haciendo que retrocedieran más, después, salimos de los baños y los tipos, estaban atrás de los anaqueles y les ordenaron a sus, pokémones que usarán lanzallamas y bola sombra pero Loupouni uso protección. Después, Raichu y Vaporeon usaron Rayo y Surf respectivamente, pero solo cayó dos Hondums. Los, otros dos pokémones seguieron atacando pero Mictina fue así a ellos con Loupouni. Y, Loupouni uso patada alta acertando y Mictina uso doble filo y los dos pokémones se, debilitan Ron. Después volvieron con nosotros, los tipos nos apuntaron pero no dispararon, más bien estaban temblando, y saqué la pistola y les dije que soltaran sus armas pero no, hacía nada parecían que estaban esperando algo y me doy cuenta que solo eran tres faltaban. Dos, volteó a ver a Diego y Ángela que se quedaron atrás de todos y dos tipos estaban, sujetándolos mientras les apuntaban. Y me dijeron que tirara mi pistola yo obedecí, después me pidieron que metiera a mis pokémones a sus pokébolas, tuve que hacerlo, los metía a todos menos a Gardevoir, pero dijeron que la Gardevoir también, metí mi mano y a mi mochila y saqué la pokébola y después, metí a Gardevoir a su pokébola y después la puse en, mi cinturón de pokébolas. Después me dijeron que me quitara en cinturón de pokébolas, yo lo hice. Y después un tipo me agarró de las manos y me las ató con lo que parecía una cuerda, y lo mismo con Diego y Ángela, y agarraron nuestras cosas, y la tipa de pelo rosa agarró mi cinturón y se lo puso. ¿Cómo me queda? Te queda bien. Pues, se te ve regular. ¿Celosa? No, solo soy sincera. Si tú lo dices, celosa. Bueno ya calmence y mejor vámonos a encontrarnos con los demás, no nos vayan a dejar, aquí. Cierto, mejor vámonos. ¿Y qué hacemos con estos idiotas? Tráiganlos recuerden, la orden de las jefas. Nos empezaron a jalar hacia la puerta, y cuando salimos nos empezaron a llevar por calles, que no conocía. Parecía que les preocupaba no encontrar a la gente que buscaban, tenían, esa cara de personas que esperan el resultado de una operación. Después de pasar como por, diez calles encontramos a las personas que buscaban, eran otras cinco personas, dos estaban, vestidas de blanco y otras dos, estaban vestidas de gris y la última estaba vestida de, negro. Ya llegamos. Bien, pero espera y esos niños. Los encontramos en una tienda cerca de la explosión, que oímos. Tuvimos un enfrentamiento, y bueno digamos que fue un empate, pero con nuestras armas pudimos traerlos aquí a, regañadientes. ¿Pero para qué lo quieren? No recuerdas las órdenes de las jefas. Ah, cierto entonces vámonos, ya estoy harto de estar aquí. Nos empezamos a mover, y nos llevaron a un centro comercial y en las puertas habían dos, gravelebes haciendo guardia en la puerta. Todos enseñaron una tarjeta y después los, gravelebes abrieron la puerta, después entramos. Adentro estaba lleno de personas con todo, tipo de uniformes pero muchos uniformes se repetían mucho. Después nos llevaron así a el, cine y entramos a la sala 1 y en medio de esa sala, Habían dos mujeres jóvenes, una rubia con, ropa de maestra gris y lentes, estaba leyendo un libro negro bastante grande y la otra era, pelirroja, tenía una blusa blanca y una falda azul, y una pokébola en la mano tenía cara de, enojada. Queridas jefas, nos encontramos estas personas y las trajimos como pidieron. Tenían, mochilas con agua y comida, y tenían pokémones, los tiene Laura si los quieren ver. Yo, quiero ver los pokémones. Pero claro, tenga. La tipa que tenía mi cinturón de pokébolas, se lo quitó y se lo dio a la que tenía ropa de, maestra, después regresó a su lugar. Bien traigan a las personas que trajeron frente mía. Como ordené. Nos arrastraron hasta estar frente a ella, pero al mirarnos bien parecía que no le, habíamos agradado. Y alguno sabe hacer algo útil como, pelear, cocinar, lavar o algo así. Diego y Ángela, no quisieron contestar, por el miedo que sentían. Y yo no quise contestar, porque estaba muy ocupado viendo como la rubia estaba muy entretenida viendo mi cinturón, de pokébolas. Después la pelirroja con voz de enojada repitió la misma pregunta, pero, obtuvo la misma respuesta. Que no me contestan. Entonces son el tipo de personas que no nos sirve. Bueno de todas formas, mi pokémon se quería divertir. Ustedes ya saben que hacer. Las personas que nos trajeron nos arrastraron hasta enfrente de la sala. Ahí nos desataron. Y después la tipa pelirroja agarró su pokébola y la lanzó hacia nosotros y mientras que, gritaba. Grobile sal de tu pokébola. Sacó a su Grobile y parecía muy enojado. Muy bien Grobile besa a esos niños y al tipo del casco. Bueno puedes hacerles lo que, quieras. Bueno diviértete, pero tráeme el casco de ese tipo. El Grobile, solo sonrió. Después se nos abalanzó, golpeó a Diego y Ángela y del golpe, salieron volando hacia las paredes de los lados. Después me golpeó en el estómago, y el, golpe fue tan fuerte que me sacó el aire, y me arrodille, y luego me dio una patada y me, terminó de tirar. Después se puso encima mío, y me empezó a golpear mi pecho y estómago, lo está golpeando tan fuerte que me impide respirar. Intento quitarmelo de un golpe pero, solo lo esquivo, y después me empezó a golpear más fuerte. Después alguien le da una, patada que le hace perder el equilibrio al Grobile. Era Diego el que le dio esa patada. El, Grobile se paró con cara furiosa, Diego se hace para atrás del miedo y el Grobile se, empezó a acercar a Diego. El Grobile agarra a Diego del cuello de la camisa, y levanta su, puño y lo baja inmediatamente para golpear a Diego. Pero se lo detengo antes que pueda, golpear a Diego. Ni siquiera lo intentes, le digo al Grobile, y lo golpeó en la cara. El, golpe que le di fue tan fuerte que lo hice retroceder y soltar a Diego, y Diego se aleja de, el Grobile y yo. El Grobile se pone de pie y grita muy fuerte, y después arremete contra, mi. Yo intento darle otro puñetazo, pero fallo, después el Pokémon me da un golpe en la, cabeza con tanta fuerza que salgo volando hacia la pared. Que bueno que tengo casco dije, pero antes que pueda hacer algo más el Pokémon me da otro puñetazo en el pecho. Y antes que, pueda darme otro Diego le da otra patada, pero esta vez no pierde el equilibrio, el Grobile. Se voltea y le da un puñetazo en la cara, y fue tan fuerte que Diego salió volando hacia, una silla de la primera fila, y parecía que estaba desmayado. Al ver que Diego estaba, desmayado, hizo que me doliera la cabeza y me diera hormigueo en todo el cuerpo y una rabia. Terrible, cuando el Grobile se volteó a verme, yo le di un puñetazo con todas mis fuerzas, que hizo que el Pokémon retrocediera lo suficiente para que yo me parara. El Grobile me, lanzó un puñetazo, pero yo lo atrapé con la mano izquierda, haciendo que el Pokémon se, sorprendiera. Que pasa se te acabó la fuerza, le dije después le di un puñetazo en la cara, que lo hubiera hecho retroceder si no lo tuviera agarrado del brazo. El Pokémon me dio un, golpe en el estómago, pero yo no sentí casi nada de dolor, después le di otro puñetazo en, la cara pero esta es lo solté para que retrocediera. El Pokémon grito y su puño empezó a, rodearse de electricidad, con que sabes puño trueno le dije. El Pokémon arremetió contra, mi y yo solo lo esquive con saltar hacia atrás, después le di una patada en su cara. La patada fue lo suficientemente fuerte que lo tiré al suelo, después me pongo encima del Pokémon. Me dejó caer de un centón y pongo mis pies encima de sus brazos para que no, pudiera hacer nada. Y después me pongo a golpear su estúpida cara como el golpeaba mi pecho. El Pokémon intentaba morderme las manos, pero lo único que consiguió que le diera un, puñetazo en su boca. Pero de repente el Pokémon se volvió rojo y desapareció, volteó a ver a donde se fue y lo que pasó fue que la pelirroja devolvió a su Pokébola. Y después dice. Supongo que te mereces un descanso Grovail. Supongo que si nos sirven. Dejó de tomarles atención. Y volteó a ver a Diego, estaba despertando, Ángela estaba a su, lado viendo si estaba bien. Después me agarro mi cabeza, en serio me estaba doliendo en, exceso, pero de la nada me deja de doler. Pero mi hormigeo de mi cuerpo sigue y parece que se, hace más fuerte, pero no le tomo atención. Me levanto y voy a ver a Diego. ¿Estás bien? Sí, solo me duele un poco la espalda. Bien. Volteo a ver a mi alrededor y veo a las personas que nos trajeron y tenían una, cara de estar impresionados. Después veo a la pelirroja y la rubia, estaban murmurando, algo. Yo intenté, gritarles que me devolvieran mis Pokébolas, pero me dan horcadas muy, feas pero se van tan rápido como llegaron. Muy bien. Ya lo hemos decidido, ustedes han demostrado que pueden defenderse de un Pokémon de nivel 88 como el mío. Así que les hacemos esta propuesta. La propuesta es que si se nos unen podrán quedarse aquí y tendrán agua y comida, y les devolveremos sus cosas y sus Pokémones. Pero si no aceptan nos enviaremos con esos caníbales para que se los coman. Así que aceptan. Nos quedamos sin palabras. Volteo a ver a Diego y Ángela, ellos desean que sí con la, cabeza y guiñando el ojo. Después grite que aceptábamos. Estupendo entonces Isabel devuelve sus Pokébolas. Está bien. La tipa rubia vino y me devolvió mis Pokébolas, después se devolvió a su lugar a seguir, leyendo su libro. Después la pelirroja les ordenó a las personas que nos trajeron aquí, que, nos llevarán a la habitación 3. Ellos obedecieron y nos devolvieron, todo incluido la pistola, que le quite al tipo de la bata, después nos llevaron al cuarto S. Y el cuarto S era, una tienda de celulares, esa tienda tenía unas 4 camas feas, y un baño. Por cierto, la tienda tenía unas ventanas pequeñas de regilla en la pared, y un ventilador en el, techo, y la puerta es de metal. Las personas nos dijeron donde estaban las llaves de las, puertas, después se fueron corriendo. Después nos encerramos para que me quitara el casco, y sacara a mis Pokémones. Cuando saqué mis Pokémones se asustaron por nuestros moretones, que nos dejó el Grubail de la pelirroja. Y a Gardevoir tuvimos que convencerla que yo, estaba bien, y que no fuera a, hacerle algo a la pelirroja. Después que Gardevoir se calmara, les contamos todo, aunque no les conté que me hormigueo el cuerpo y que me dolió la cabeza. No quise preocuparlos. Oye Oscar una duda. ¿Cómo te sientes? ¿Te ves más gris? Ahora solo tu nariz es normal, el resto de tu cara es gris. Regular, por la pelea. Pero de repente las horcadas vuelven pero más fuertes. Rápido me paro, y me voy al baño y vomito una sustancia negra y viscosa, como la que vomité en el, laboratorio del tipo de la bata, pero esta vez el vómito es más viscoso y viene en más, cantidad, y el ognigueo es tan fuerte que me duele, y mi dolor de cabeza se hace más fuerte, era tan fuerte que mi nariz sangra un poco. Diego y Gardevoir vinieron y se pusieron el, pánico, y trataron de ayudarme golpeando su ave en mi espalda. Y de hecho, no sé cómo pero eso, hizo que dejara de vomitar. Pero el dolor en mi cuerpo no se fue, pero era soportable, después Diego y Gardevoir me levantaron y me llevaron a una cama, la menos fea. Después, solo todos se pusieron a mi alrededor con cara de terror, después cierro los ojos y me quedo, dormido. ¡Gracias!